de la situación del COVID-19 en nuestro país. Hay un aspecto que muchas veces aparentemente se ha pasado desapercibido. Se trata de la situación de miles de menores de edad, miles de niños que durante el transcurso de esta pandemia también se han visto afectados por este virus y en casos más dramáticos han perdido la vida. Precisamente estamos con el doctor Daniel Anchante Llosa, el pediatra intensivista del Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja para que nos pueda conversar, nos pueda hablar respecto a la situación de estos menores de edad. Tenemos entendido, doctor, muchas gracias por atendernos, que son cerca de 1.080 o 1.081 menores de edad que han fallecido, lamentablemente, durante esta pandemia. Por favor. Buenos días, Jorge, buenos días, Patricia. Muchas gracias por la invitación. Sí, la cifra es correcta alrededor de esa cantidad de menores que lamentablemente han fallecido y con ello mi solidaridad con todas esas familias que han perdido a estos menores. Ha sido algo bastante dramático. Es una pandemia que aún está en el país, que nos ha golpeado muchísimo y también en esa etapa de la vida. Los niños y adolescentes que hemos visto que lamentablemente no han podido ganar esta batalla. Efectivamente. Y si bien la cifra de menores que han perdido la vida por el COVID-19 asciende más o menos a 1.080, ¿cuántos son los que, si es que hay esta data o si usted la maneja, son los que se han contagiado hasta el momento? ¿Hay alguna información respecto a esto? Sí. En realidad, por ejemplo, de niños que hemos tenido a lo largo de toda la pandemia hasta el momento, aproximadamente son más de 350 niños que han sido hospitalizados entre cuidados intensivos y hospitalización, pero de ellos representan aproximadamente un 5 o 8% del total que se ha contagiado de manera positiva. Estamos hablando de miles, aproximadamente unos 8.000 casos quizás aproximadamente en general de contagios positivos. Claro, la cifra que termina en hospitalización y aún más en UCI es mucho menor comparada con los adultos o adultos mayores. Sin embargo, los niños y adolescentes, sobre todo en la segunda ola, es donde más se han visto afectados. Hoy hemos tenido ingresos a cuidados intensivos en estas edades. Claro. Si estamos hablando de menores de edad, niños o adolescentes, ¿cuál es el rango de edad en el que mayor incidencia ha habido? Por ejemplo, hospitalizaciones o eventuales llegadas a unidades de cuidados intensivos, doctor. Sí. Hay que hacer una diferencia entre los dos momentos. En la primera ola, por ejemplo, teníamos niños de prácticamente toda la edad pediátrica, ¿no? Desde los infantes hasta los adolescentes. Y la gran mayoría de los niños que ingresaban a hospitalización o a UCI eran niños o adolescentes que tenían enfermedades importantes previas. Ya venían con alguna enfermedad de fondo. En cambio, en la segunda ola que se presentó en este año, hubo una diferencia, ¿no? Que cambió primero el número de casos y mayor énfasis en la etapa de la adolescencia. Veíamos muchos más casos entre los 8 y los 14, 15 años que entraban, incluso cuidados intensivos. Y la otra diferencia era que en esa segunda ola veíamos casos de niños aparentemente sanos que no tenían ninguna enfermedad preexistente y sin embargo desarrollaban formas muy graves del COVID que llegaban incluso a ventilación por varias semanas. Ahora, estamos hablando de menores entre los 8 y 14, 15 años. Digamos que son niños que pueden salir a la calle, jugar, relacionarse con otras personas. En fin, ¿esto tiene que ver algo con el relajo en algunas medidas de bioseguridad que se han ido poco a poco disminuyendo a lo largo de esta pandemia? ¿A qué se le puede atribuir esto exactamente, doctor? Sí, en el momento en el cual ocurrió la segunda ola y teníamos el pico de contagios, teníamos dos cosas que eran importantes, ¿no? Uno era la presencia de las variantes, si uno recuerda al inicio del año, la variante de Manaus, Brasil, que empezaron a llegar a nuestro país y que nosotros tenemos la hipótesis de que también esto afectó bastante en estas edades. Y también lo que mencionas, ¿no? Hubo, de repente, después de casi un año en ese momento de pandemia, sobre todo en la etapa de la adolescencia, donde uno entiende que es necesario el tema social o el tema de poder tener un poco de apertura con otros compañeros de la misma edad, también hubo un poco de relajo en algunas medidas en ese momento y aumentaron los casos en esas edades. Ahora, la situación, si bien es cierta, es distinta, ¿no? Ya, por ejemplo, actualmente en el instituto, en este momento, no tenemos algún caso positivo de COVID entre estas edades. Estamos en una etapa, digamos, de calma expectante a ver cómo viene esta tercera ola y esperando que la vacunación continúe de manera masiva, porque esto también protege a estos niños y adolescentes. Si uno entiende que, por ejemplo, en un hogar está vacunado papá, mamá, y si hay más familias, el tío o el abuelo, todos los que están vacunados alrededor de este niño lo protegen, porque van a evitar o van a disminuir que este virus entre a ese hogar. Doctor, y si hablamos de los síntomas que se han presentado en los casos de los menores de edad, ¿cuáles son los más cotidianos? ¿Cuáles han sido los más cotidianos según su observación, su experiencia, en toda esta etapa de pandemia? Porque no en todas las personas, por lo menos adultas, en fin, se presentan los mismos síntomas. En el caso de los niños y adolescentes, ¿cuáles son las características de la enfermedad? Sí, en el caso de estas edades, por ejemplo, lo que es bien importante mencionar es que acá, en este grupo de edad, existe el mayor porcentaje de asintomáticos. Es decir, que no presentan ningún tipo de signo y, sin embargo, son positivos. De estos casos hemos tenido varios nosotros, de ingresos de niños que han ido al hospital, al instituto, por algún otro motivo, y que en el transcurso de las pruebas que se hacen de rigor, sale el virus positivo. Entonces, hay un gran porcentaje de asintomáticos. Y cuando ellos presentan síntomas, la gran mayoría, y con gran diferencia, son los síntomas respiratorios, que en su gran mayoría, como menciono, son síntomas leves, tos, fiebre, malestar general. Ya en los más grandes o adolescentes puede haber cefalea, dolor muscular, baja de apetito, que son los síntomas que son con mayor frecuencia que vemos. ¿Y se ha presentado algún tipo de secuela luego del proceso, por lo menos en los que han llegado hasta una unidad de cuidados intensivos, o digamos que superan la enfermedad luego de esta etapa sin ninguna consecuencia? Sí, las secuelas están directamente relacionadas con la gravedad de la enfermedad, como menciona. Por ejemplo, hemos tenido pacientes que han ingresado con compromisos pulmonares del 70 o 80% del pulmón. Estos niños, después de haber superado esta etapa en la unidad de cuidados intensivos, sí tienen algún daño que, posterior a ello, con un seguimiento ambulatorio se va a ir superando. ¿En cuánto tiempo? Pues algunos niños lo superan a los 30 días, otros, de acuerdo a la severidad, pueden llegar hasta los 90 días, y aún tenemos algunos casos individuales muy puntuales que todavía les hacemos seguimiento porque aún no han logrado recuperar el 100% de sus funciones. Pero nosotros, y también con la data que tenemos del extranjero, sabemos que los niños, casi en más del 95% de los casos, recuperan bastante bien todas las funciones, tanto respiratorias como el resto del organismo, pero eso toma un tiempo y hay que hacer un seguimiento tanto por neumología, terapia respiratoria, terapia física y todo el equipo multidisciplinario que tenemos aquí en el instituto. Doctor, de repente lo que le voy a pedir es solicitar para que los padres de familia que nos están observando y también, ¿por qué no?, los niños o los adolescentes que nos están viendo en este momento, si un menor llega a la unidad de cuidados intensivos, luego está hospitalizado y se agrava su situación, se le trata como un adulto tal cual, o sea, se le aísla, no hay, digamos, ingreso de los padres, no hay un seguimiento de ningún familiar. ¿Cómo funciona este proceso, por favor, para que las personas tengan mucho más cuidado y evitar exponer a sus pequeños hijos, a los adolescentes incluso, y no llegar a esta circunstancia dolorosa, por cierto, por la que han pasado miles de peruanos, peruanos en nuestro país durante la pandemia? Por favor, ¿cuáles son los protocolos que se usan en este caso, con los menores? A ver, mira, sí, primero, siempre el mensaje es la prevención, evitemos que esto llegue a estos casos de unidades de cuidados intensivos. En el caso de los niños o adolescentes, cuando es necesario, por ejemplo, sobre todo por temas respiratorios, que requieran una oxigenación o una ventilación más asistida o ya invasiva, incluso, sí ingresan los cuidados intensivos. Evidentemente, por el tema del riesgo, ellos son aislados en cuartos algunos individuales, y la familia deja de tener un contacto físico con ellos. El paciente, el menor, ingresa por cuidados intensivos, y evidentemente detrás de esa puerta que se cierra, pues hay toda una familia que está esperando que ese niño o ese adolescente vuelva a pasar la puerta en sentido contrario y que salga de esta unidad. Y nosotros, como equipo, en toda la unidad, y acá agradezco todo el equipo que está siempre con este manejo integral, es nuestra motivación el poder reinsertar a este niño, a sus familias. Aún así, nosotros entendemos el drama que estos padres tienen, y es por eso de que hacemos algunas, digamos, maniobras para que puedan tener un contacto al menos virtual. Tenemos llamadas constantemente con ellos en el día de manera telefónica, y también hacemos videollamadas para que los puedan ver de acuerdo a la condición en la que ellos están. Pero lo más importante es evitemos, por favor, sigamos las medidas. La pandemia aún está presente en nosotros y que esto ocurra, porque lo realmente es bien dramático que esos niños se separen de sus familias y a veces por dos o tres semanas. Efectivamente, doctor. Por eso sigamos el tema, el incidir en este caso, porque evidentemente mucho se ha hablado sobre esto relacionado a los síntomas de los menores de edad o el poco peligro, entre comillas, que puede significar que eventualmente se contagien, pero hay casos que llegan a extremos y es importante la prevención. Doctor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días. Muchas gracias a ustedes. Gracias por su tiempo. Muy buenos días. El doctor Daniel Anchante pedía...